Un compromiso único por primera vez en la Argentina y uno de los primeros que se hace por lo menos en toda nuestra región, que es el compromiso de aquellos de los soportes en términos de la comunicación digital de colaborar en un debate democrático en la República Argentina. Ustedes saben que la regulación legal vinculado a todo lo que significa la comunicación en redes sociales tiene niveles de regulación diferentes a los que tienen los medios tradicionales, hemos logrado el compromiso de las principales plataformas para colaborar y también de los principales espacios políticos de la Argentina a efectos de mejorar la calidad democrática del debate. Distribuirse muy rápidamente a través de las redes sociales, de modo que esto implica por un lado reconocer que el problema existe, lo cual es muy importante, en segundo lugar buscar soluciones y en tercer lugar un compromiso tanto de los partidos como de quienes administran esas redes para tratar de evitarlo. Si a esto le agregamos que en el Congreso hace tres semanas aprobamos una nueva ley de financiamiento electoral que entre otras cosas contempla como infracciones determinadas violaciones a la ley que se pueden cometer a través de los medios digitales y de las redes, entonces me parece que se completa un panorama que debería favorecer grandemente la transparencia y la seriedad de la información que circule por internet y por las redes sociales, que es lo que todos queremos.